¿Qué tal? Amigas y amigos de Contacto TV en esta subsección 40 grados. Soy David Barrios Martínez, sexólogo clínico y psicoterapeuta sexual. Uno de los problemas más recurrentes de consulta y de terapia para las personas que hacemos psicoterapia o sexología clínica indudablemente son los celos. Los celos, este conjunto de ideas, sensaciones y sentimientos que presentan las personas cuando tienen temor real o infundado de que su pareja prefiera otra persona o que se enamore de otro sujeto o que tenga relaciones sexuales con otra u otro es de lo más común, de lo más frecuente. Más allá de las discusiones teóricas que hay acerca de que si los celos son innatos o si son socialmente aprendidos, lo cierto es que constituyen un tema de mucha vergüenza, de mucho dolor, de mucho encono, de pleitos encendidos en las parejas. La experiencia clínica nos muestra que la persona que es radicalmente celosa jamás dejará de serlo. Los celos no se exorcizan, pero te tengo buenas noticias si eres celosa o si eres celoso. Efectivamente los celos, esta inminencia, este malestar por una supuesta pérdida de la pareja o porque la pareja prefiere a otro, se pueden atemperar, se pueden modular, se pueden diluir. Los procesos de terapia coadyuvan muy importantemente a que esto ocurra, sin perder de vista la noción de que la persona celosa los puede modular, controlar, regular y dominar, pero nunca hacerlos desaparecer. Haz de cuenta. Piensa ahorita en el caso de los grupos anónimos como AA Alcohólicos Anónimos, ONA Neuróticos Anónimos y algunos otros, donde una persona puede tener 40 o 50 años sin tomar una gota de alcohol, pero cada vez que se presenta en la tribuna dice, yo soy Alejandro, soy alcohólico. Lo mismo pudiéramos decir de la persona que es celosa. Yo soy celosa, yo soy celoso y estoy haciendo lo necesario para dejar de experimentarlos. Por supuesto que un tema estrechamente vinculado con el de los celos es el de la infidelidad, pero ¿qué te parece si esa temática, el de las relaciones extra pareja? Los dejamos para otra de estas cápsulas aquí en Contacto TV. Muchas gracias por tu atención.